Los Milenarios está situado en el Chaltén. Hay aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos incluyen zona de estar y otras, vistas a la montaña o al río. Todos cuentan con baño privado con ducha. Hay artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Los Milenarios proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. a tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.